Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues como veis, aquí tenemos ya todo listo encima de la mesa de trabajo para cerrar el motor. Tenemos los dos semicárteres, tenemos la llave anamométrica, aceite para lubricar todo antes de montar, tenemos todos los espárragos que nos cerrarían, la tornillería, tuerca simétrica 7, arandela plana de 7, arandela glover de 7, la junta, el muellecito que empuja el piñón de puesta en marcha, el propio piñón de la puesta en marcha, esta pletina que nos guía los cables del cambio, pues bueno, aquí tenemos todo listo. Como veis, tengo en este semicárter montado el pedal de la puesta en marcha. Esto lo tenemos que tener siempre montado porque va a haber que moverlo para conseguir que el cárter ajuste bien, como si dijéramos, el piñón de las puertas en marcha y nos permita cerrar el cárter. Y veis que también tengo montado el tambor de forma provisional. Igual, lo tenemos que tener montado para que nos permita mover, entonces mover el cambio y conseguir que esto que encare bien a la hora de cerrar los cárteres. Así que nada, sin más dilación, vamos a ponernos a dar pasta de juntas en los dos semicárteres y vamos a empezar a cerrarlos. Bueno, pues la pasta de juntas que voy a utilizar es una pasta de juntas normal y corriente de motores y ya está. Algo que lo podéis comprar en cualquier sitio, en cualquier tienda de recambio de automóvil, repuestos de Vespa, de moto, lo que sea. Ahora, vamos a dar por todo el cárter, por aquí, por todo, zona muy importante que debe quedar bien sellada, la cámara del cigüeñal, ves que además aquí la pared finita, pues bueno, esta zona por aquí un poquito delicada, debe quedar bien sellado todo esto. Igual en el otro semicárter, igual, veis por aquí esta zona, que fino es, aquí donde va el eje, el piñón de la puesta en marcha y el muelle, súper fino, ahí debemos de dar una capita fina de pasta de juntas, pues eso, para que asegurarnos que todo va a sellar súper bien. Aquí, que no vamos a tener ninguna pérdida en la cama del cigüeñal y aquí también, pues que va a sellar todo perfectamente para no tener pérdida de aceite. El cárter está totalmente limpio, por supuesto, cualquier resto de pasta de la junta antigua se ha eliminado, esto lo podéis hacer con un cepillo de alambre de latón, que no daña el aluminio, se ha desengrasado, por supuesto, que no tenga resto de aceite para que la pasta de juntas si no resbalaría y ya está. Pues bueno, lo voy a poner un poquito a cama rápida y le voy a dar pasta a los dos semicárteres. Gracias. Bueno, pues como habéis visto, ya hemos dado la pasta de juntas en ambos semicárteres, así que vamos ya a colocar la junta. Pues bueno, esto va tal que así. Empezamos por aquí, por la zona del cigüeñal, de la cámara del cigüeñal, aprovechando los espárragos que nos van a servir para llevándola a su sitio, para llevarla bien guiada. Pues bueno, vamos pegando, como veis se pega, así que, qué maravilla. Vamos pegando bien, llevándola a su sitio, aquí también. Perfecto, pues ya la terminamos. Ahora, antes de que no se nos olvide, vamos a empezar ya a poner como los últimos elementos. Nos faltaría poco de, que sería el piñón de la puesta en marcha, el cual, antes de llevarla a su sitio, le damos un poquito de aceite, lo ponemos así, esta especie de estrellado, obviamente, mirando hacia el eje del cambio, para que enganche. Esto engancha, así engancha, y así, lo giramos así, patín, engancha y patín. Bueno, antes de cerrar, vamos a dar aceite, aquí es lo que sería los apoyos de los rodamientos. Aquí, también el rodamiento en el desmontable, también la ponemos de aceite, y aquí también. Los dos, de aquí, aquí, y aquí, aceite. Vale. A ver, ahora, en el otro semicárter, tenemos que colocar el muelle. El muelle, que empujaría el piñón de la puesta en marcha. Para que no se nos caiga, le vamos a dar un poquito de grasa. Aquí tenemos el semicárter, y lo vamos a colocar ahí, lo vamos a pegar, como si dice. Vamos aquí, un poquito de grasa. Bueno, pues suponemos, bajar el molletito. Ahí. Veis que así queda, pegado, en su sitio. Totalmente pegado. Ahí ya. Bueno. Pues ahora ya, vamos a ir cerrando. A ver, cogemos así. Encaramos con el cigüeñal. Y vamos buscando los espárragos del, del, de la cámara del cigüeñal. Vale, aquí tendremos. Aquí, la maza de goma nos va a venir bien. Vamos empujando, y vamos a ir moviendo la puesta en marcha. Moviendo también el tampón. Por eso os he dicho, que es interesante tenerlo montado. Porque nos va a servir, según vamos, según vamos moviendo el, haciendo fuerza, moverlo, para conseguir este encaraje. Vamos. Y vamos a entrar a este eje, que nos sentimos. Vale. Este es el que nos sentimos bien. Este es el que nos sentía que nos trase bien. Movemos, movemos tambor. Vamos a ir por arriba. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos. Como poco a poco, para irnos a susitos. Pues bueno. Aquí, prácticamente, no nos ha hecho ni falta el, el mover, el mover con, el mover el, el pedal de arranque y el mover el tampón. Veis que la clave, sobre todo, ha sido, colocar este eje en susitos. Vale. Pues ya, aseguramos, está, en el fondo. Vale. Ahora ya vamos a ir colocando. Vamos a cerrar primero, estos cuatro tornillos. A poner, arandelas y tuercas, y apretar, ligeramente, estos cuatro tornillos. Pues ya sabéis, el orden siempre. Arandela plana, contra el cárter, arandela glover, y la puereta. Como os he dicho, todo esto es eléctrica. Siguiente. Así que, cogemos, una llave de vaso, de once, y la vamos a apretar. Igual. Arandela plana, arandela glover, y tuer. Arandela plana, arandela glover, y tuer. Con la, que se daría uno de los, el último. Lana, glover, y la puerta. A ver si quiere, rota. Y la puerta. Arandela. Perfetto. Arandela. 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 Pues nada, ahora vamos a ir poniendo el resto de espárragos, vamos a ir poniéndolos alrededor del cárcel e igual, ponemos el espárrago de la flana, de la gloria y tuerca. Esto lo paso un poquito a la cámara rápida que no se haga pasar. Gracias. Gracias. Bueno, pues nos falta por poner esta pletina, esta especie de guía para los cables del campo. Así que nada, ahora aquí, siempre se me olvida, pero bueno, se me olvida antes de, vamos, para que la vean encima de la mesa, claro. Así que nada, sacamos las alanderitas. A ver. Ya está, bueno. Vale. Me gusta dejar la plana al fondo, el medio, medio la pieza, la pletina y luego la alandera a glover. También incluso podríamos quitar la plana, porque ya esto no va a hacer que las glovers no nos manchacen el cárcel. Porque, al orden de las alandelas, pensar que si pusiésemos la glover directamente, pues al final, el cárcel que es de aluminio lo marcaríamos. Entonces, pues no, no es cuestión. Siempre el orden es ese, la alandera es plana, glover y la tuerca. Porque la glover directamente, contra el aluminio del cárcel, lo, vamos, le sacaría virutilla, lo marcaría. Entonces, pues eso, siempre la plana. Bueno, vamos a apretar un poquete. El dinamo eléctrica, como veis, está en la antiguañal. Aprieta el cruz. Allá. Más o menos, para dejarlo con la dinamo eléctrica, ya le veremos el apriete justo. Me gusta ir un poco repartiendo, pero tampoco es estrictamente necesario. Este ya lo he apretado, este de aquí es el único que va al revés. Hay que montar, no nos cabe el puño, lo hacemos con la carraca. Y va a estar aquí. Vale. Bueno, el tambor lo voy a quitar, porque luego ahí me va, me voy a poner a meter la dinamo eléctrica. Está muerto, ya no nos hace falta. Así que ahora, cogemos la dinamo eléctrica. Vale. Un par de apriete. Son. El primer apriete, a 11 Nm. 11 Nm. Lo ponemos. Ahí está. Un poquito par, eh. Auto. No. Vale. Seguir. Ahí lo tenemos. A ver. Ahí está. Continuamos con el mismo ejemplo. Otro. 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 Ahí está también. Vamos al pedal de la puesta en marcha. También está este. Y ahora, este de aquí abajo, que va al revés. Listo. Vale. Segunda apriete. Subimos a 13 Nm. Y este ya será el apriete definitivo. Ahí está. 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 Aquí. Ahí está. Aquí. Aquí que va al revés. Bien. Y si no me equivoco, sólo me falta. este de aquí da puesta listo esto ya lo había apretado genial pues pues ya lo tenemos, ahí la monétrica se ha quedado 6 descargarla, ya os lo he dicho alguna vez la descargamos herramienta muy útil, provocada y delicada así que nada amigos pues ya tenemos el cartel cerrado, ya veis que ha sido sencillísimo sencillísimo, sencillísimo ¿por qué? porque estos motores son muy sencillos, esto no tiene nada la mecánica de la Vespa es muy sencilla así que no es de miedo enredarle que esto no hay que ser súper mecánico ni mucho menos y más, estás todo el día haciendo estas motos esto es sencillísimo no tiene nada que ver con otros motores más complejos, encargaste perfectamente, el cierro es perfecto no sé, ya veis que nada es que es sencillísimo así que animados, animados que si alguna vez tenéis que hacer un motor, pues lo intentéis ya veis que con estos tutoriales yo pienso que os puede servir un poquito de ayuda y vamos, es realmente sencillo y te vas a ahorrar un montón de pasta que porque el taller te cobra tranquilamente 40 euros la hora más mano 40 euros la hora más masiva entonces, pues bueno, te pone un ácido motor en un pico que no son tantas rolas, que yo voy más despacio porque lo voy grabando y lo hago todo muy despacito pero este en un taller va una cosa mucho más ligera así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea útil y nada en el siguiente vídeo continuaremos con el grupo técnico montándolo y os explicaré por todo lo que tenéis que tener en cuenta también para montarlo y que queden condiciones pues nada amigos, nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!